Canelo Álvarez asegura que su carrera hubiera sido más grande lejos de Oscar de la Hoya. El boxeador mexicano hace una fuerte declaración en la previa de su pelea contra Edgar Berlanga, la cual llamó la atención de los fanáticos. Saúl Canelo Álvarez es considerado como uno de los mejores boxeadores de la historia. El histórico pugilista Tapatío, a sus 34 años cuenta con una carrera extraordinaria que en la actualidad lo tiene como campeón unificado en peso supermediano, y un referente para muchos de los que empiezan a hacer sus primeras armas en este deporte. Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer una revelación de su parte en la cual asegura que su carrera habría sido más grande en caso de haber estado lejos de Oscar de la Hoya. A continuación te contaremos más detalles de esta declaración que llamó la atención de los fanáticos. Canelo brindó una entrevista en el canal de YouTube de canal de Million Dollar Wars of Game. Según su declaración en dicho medio, él considera que habría tenido una mejor carrera en caso de firmar contrato con PBC de Alaymon en lugar de Golden Boy Promotions. Saúl firmó con la promotora de Oscar de la Hoya en 2010, y esto lo llevó a enfrentarse peleadores tales como Gennady Golovkin, Dos Peces, St. Mowgli, Miguel Cotto, Floyd Mayweather, Austin Trout, Amir Khan, Sergey Kovalev, Daniel Jacobs. Lo cierto es que esta decisión lo ha llevado al lugar en el que se encuentra hoy, y eso es gracias a Golden Boy, que confía en él para hacerse cargo de sus peleas y demás cuestiones. Creo que me hubiera ido mejor con PBC, mucho mejor. Hice cosas buenas con Golden Boy y no estoy enojado por eso, pero creo que hubiera sido mejor con PBC. Por otro lado, la PBC se fundó en 2015, varios años después del debut de Canelo Álvarez como profesional. La carrera del mexicano sería muy diferente si hubiera estado con PBC desde el principio de lo que es ahora, pero nunca podremos saber con certeza si hubiese sido mejor o peor, más allá de especulaciones que podamos hacer. Un hipotético caso, habría peleado contra Germán Charlo y David Benavides, por citar algunos ejemplos. La realidad es que se desconoce si PBC podría haber proporcionado esos mismos nombres para que Canelo peleara entre 2015 y 2024. De no ser así, el campeón unificado de peso supermediano podría haberse limitado a los peleadores que maneja PBC, tales como David Benavides, Demetrius Andrade, Ansoni Dirrell, Carlos Adames, Terence Crawford y Marcus Braun. El futuro de Canelo Álvarez Si bien todos los cañones apuntan al combate del próximo 14 de septiembre contra Edgar Berlanga en el T-Mobile de Las Vegas, lo cierto es que Canelo Álvarez, y su entorno ya se encuentran trabajando de cara al próximo año, por lo que empiezan a aparecer algunos nombres que podrían ser candidatos como rivales del mexicano en 2025. Luego de haber descartado la posibilidad de pelear contra Terence Crawford y David Benavides, el campeón Tapatío tendría la oportunidad de enfrentarse con Chris Eubank Jr., quien ya había mantenido negociaciones con el campeón para septiembre pero no se logró llegar a un acuerdo. Ante esto, ahora parece haber reflotado dicha opción, Diovan que es uno de los que puede subirse al cuadrilátero a mediados del siguiente año. Mientras eso está en recientes negociaciones, el futuro cercano de Canelo será Berlanga en Las Vegas. Un duelo repleto de incertidumbre ya que desde el primer momento en que se conoció oficialmente la pelea, miles de críticas han apuntado directamente hacia los dos boxeadores. A Canelo por considerar que elige los rivales a su propia conveniencia, y a Berlanga por creer que el puertorriqueño no es un rival que esté a la altura del mexicano, lo cual hará que sea una pelea muy favorable para el campeón unificado de peso superligero. Habrá que dejar de lado las especulaciones, y esperar que llegue el día del combate, allí se verá la verdad, en el ring.